Ahora, aunque no es exactamente una misión Bueno, podría serlo Llevaré este tipo Pero no haré su misión exactamente Solo está de camino Y pues, un poquito de dinero sirve Voy a ir por el compañero Grisenda Aquí está Teram Y él me va a ayudar mucho en el camino Porque literal es un ayudante mientras lo traigo Es una lástima que no me pueda ayudar en la tumba Martillo Que no puedo usar Voy a recuperar Maronita esquivará todos los goblins posibles Porque Soy muy débil Un arquero Tal vez puede ir por arriba Pero están las mi mechs Y aquí vamos a matarlo Así también Hay que esquivar todos Que se puedan porque Necesito toda la vida posible Para la mina Ya llegas aquí Y te dice que no te quiere pagar Le puedes decir Si quieres tus monedas Le puedes quitar las semillas Y se va a asustar Te da tus moneditas Y ahora tengo 400 La personalidad 1 que llevo Es exactamente para esta misión Ahí está Personalidad 1 Nos dice donde está Su anillo De preferencia Me gustaría no pelear demasiado Muy bien Entre menos combata Mejor Entre menos daño reciba También Bueno Esto no es lo que quería hacer Voy a morir Bueno Creo que puedo soportar A lo mucho Una trampa Literal a lo mucho Porque ya enemigos no Tal vez si entro corriendo Si muero es por Querer llevarme todo Si lo logro Perfecto Porque voy a tener al compañero Y es inmortal Si Aquí tengo el anillo Esta sería la misión Del compañero Se lo das Y ahora Reclutaste un compañero Se irá contigo Y te apoyará en combate Eso es todo